En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Roberta se encuentra muy furiosa con todos ya que ésta piensa que Fidel incluso la está traicionando por victoria pero ¿qué hará Roberta para ésta vengarse de Fidel? Además también estaremos viendo que Leonardo estaría recibiendo la noticia que supuestamente le quedan algunos años de vida a Sara incluso que podría pasar algún evento que su vida terminaría en algunos días ¿será esto un plan de Sara para que Leonardo no se divorcie de ella? Además por otro lado también estaremos viendo que Victoria estaría recibiendo la noticia de que Roberta estaría llevando a cabo la exhumación del cuerpo de Emilia para descubrir si es verdad que este cadáver le pertenece ya que Roberta tiene la sospecha de que Victoria y Emilia son la misma persona ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias!